¿Qué es el valor de esto? Para mí es muy importante, yo me lo tomo en serio, a pecho. Creo que, como dijo el Ministro, más allá de que no es un premio, es un reconocimiento haber confiado en algunas personas que puedan representar al país y contar no solamente las bellezas que puede tener nuestro país a nivel de geografía y de lugares turísticos, sino un poco abocarnos a contar qué es la Argentina, cómo somos los argentinos, cuál es nuestra dicioncracia, cuál es nuestra cultura y verdaderamente las grandes potencialidades que tiene este país y que muchas de ellas se han desarrollado, otras están en vías de desarrollo y bueno, semejante misión y poder transmitirla y convencer al público en el exterior o a la gente del exterior, va a ser de una gran responsabilidad y algo muy lindo para hacer. Si me remonto cuando yo estaba en actividad, es como que vos ahí podés hacer el relato de ciertas cosas. Después cuando terminás una etapa en tu vida y pasás y comenzás otra, es como que el relato se va nutriendo de otras partes del paisaje que antes no veías porque estabas muy enfocado en lo tuyo y hoy creo que el espectro y por lo menos lo que yo puedo hacer hoy es tener un panorama mucho más amplio que cuando verdaderamente dirigía que estaba mucho más enfocado en lo que hacía. Eligió vivir en Luján, parte de la familia lo acompaña. ¿Qué significa vivir en Luján? Bueno, significa mucho para mí. Mirá, yo nací en Quilmes y viví hasta los veintipico de años en Quilmes, después pasé por la Nube, pasé por la Capital Federal, pasé por Parada Robles, pasé por muchos lugares hasta que desembarqué en Luján y buscando un poco algo parecido al terruño donde yo fui criado. Cuando yo, apareciendo en Bosco, en Bosco era un gran bañado que recién se empezaba a lotear donde podíamos jugar en Los Sanjones, teníamos el Río de la Plata a 15 cuadras, después se empezó a edificar lentamente y jugábamos a las escondidas en las construcciones e indudablemente estábamos todo el día en la calle y no pasábamos las vicisitudes que hoy debemos atravesar, ¿no? Y buscaba esa calidad. Y la encontré en esta ciudad, encontré algo parecido a lo que era aquello y me cautivó mucho la forma de ser del lujanense y dijimos, bueno, acá nos quedamos. ¿Su nombre, señorita? Valentina. Casi todo dice que papá es un fenómeno, la hija que dice. También que es un fenómeno. ¿Es un fenómeno? Sí. Y no solo cuando se ponía a los cortes y dirigía y administraba el orden en una cancha, sino en la vida, que es lo que más nos gusta a los hijos de los padres. Es un papá genial y está siempre que uno lo necesita. ¿Y de Luján? ¿También adhiere a lo que encontraron, a lo que buscaban? ¿Lindo vivir acá? Sí, acá tenemos nuestros amigos, están mis hermanos, tenemos la escuela y todo lo que más nos llevamos lo tenemos acá en Luján. Bueno, esa tiene todo una vida en Luján, esa es Lujanera. Como dijiste, vos. Exacto, esa es uno de los dos que nació acá en Luján. Así que, esa es de pura cepa. Bueno, a seguir respirando algo parecido a la libertad como tenemos en Luján. Gracias, gracias. No, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego.